Buenos días compañeros, estamos aquí en otro vídeo para este canal tan maravilloso que estamos haciendo y en este caso voy a hacer una entrevista a Tomás, me sé su nombre, porque su coche lleva aquí ¿cuánto tiempo? Pues cuatro meses, cuatro meses por culpa de AXA, sabéis que hice un vídeo en TikTok y dije pues que no le pagaban la reparación del coche, aparte de ponerte una serie de problemas, bueno, dirá la gente que hace este queso, este chorizo, este lomo Tomás se ha portado muy bien, ha venido a recoger su coche hoy, nos ha traído un pan de calamocha y producto español para que desayunemos aquí hoy todos De calamocha también, todo hecho allí Así que dejando el queso, el chorizo y el lomo a un lado, que me lo voy a comer en cuanto termine la entrevista quiero que les cuentes un poco qué te pasó, qué coche tienes para empezar Bueno, tenemos un Alfa 4C Spider, es un coche que yo llevaba ya mucho tiempo detrás de él, no lo conseguía me gustaba en rojo, los vi en gris, los vi en blanco, pero es un 4C en rojo Y descapotable Y descapotable Y es un coche hiper exclusivo, hay muy poquitas unidades Yo creo que en España igual no hay otra Como el tuyo, en descapotable El descapotable Es muy raro de ver, es cierto Teníamos una concentración de Alfa en Teruel, te acuerdas que lo hablábamos a ver si llegábamos para el 15 de mayo Pues hombre, vino algún Alfa Coupé, la verdad que un chico de Barzana es muy majo Pero hombre, el coche estrella podía ser el España Iba a haber sido el tuyo Para todos los alfistas La mala suerte Les contamos qué te pasó, porque tú pillaste en la carretera un tejón En la autovía, viniendo de Valencia hacia la 23, íbamos de noche, a las 12 de la noche Y cojo o atropello un tejón Un tejón, para el que no lo sepa, le ponemos aquí una fotografía Un animal relativamente pequeño, unos 12-14 kilos, pero debe estar hecho de hormigón armado y con varillas de hierro Increíble La que lió Increíble Yo si no veo las fotos, no me lo creo No me lo creo Así que es verdad que era una... Era... Hombre, a las 12 de la noche, pues posiblemente habría que llamar a la Guardia Civil También me han dicho que para que el seguro te cubra lo de daños cinegéticos Coña, hacer una llamada al 112 y decir lo que ha pasado y tal Pues posiblemente valdría Hay varias teorías, ¿eh? Y cada compañía tiene su manera de... Su rasero Y se agarran siempre a un clavo ardiendo Ah, es que no hiciste el parte del atestado Ya me di a la autovía por la noche Yo no puedo estar buscando el tejón Yo no puedo... Era enviado Y al final, tú tenías tu coche a todo riesgo Yo tenía el coche a todo riesgo Con una franquicia Con franquicia ¿De cuánto? De 180 euros Vale, entonces, para la gente que no lo sepa Sí Eh, lo que este señor tiene es una cobertura De le pase lo que le pase, él paga los primeros 180 euros y el resto lo paga la compañía Correcto Vale, a partir de ahí, genial Pillamos el animal, tú te pones en contacto conmigo porque primero vas a una alfa de por allí A ver, yo primero voy al concesionario oficial de Zaragoza Y lo que a mí me comentan por teléfono no me... No te termina de convencer No me termina de convencer Sabiendo que tenemos un vehículo un poquito especial Sí Que no es normal del coche Carrocería de fibra de carbono Os ponemos aquí una imagen de la carrocería para que veáis Correcto Y el peso del coche Vais a alucinar lo que pesa este coche Correcto Entonces, bueno, como yo no me quedo excesivamente convencido A través de un amigo mío que se llama Ángel Seguidor Seguidor Vale Él es el que me pone... O sea, él es el que te ha liado Él es el que me ha liado Nos ponemos en contacto contigo Y a sabiendas de que había problemas porque vais siempre saturados Me alegro muchísimo que vais con tanto trabajo La verdad es que, bueno, no lo pusiste O me lo pusiste es muy fácil Entrada Te hacemos Nos involucramos en el coche Y, bueno, yo desconozco lo que puede pasar Pero, hombre, cuando una persona te llama Y te dice que tranquilo, que está todo controlado Y que se va a quedar el coche nuevo Pero porque conocemos Conocemos Cómo funcionan Aunque te vayan a poner pegás Sabemos como Lo que tienes que tener cubierto por ley Correcto Es así Entonces, tú me decías, Ángel Me dicen en AXA Que no te podemos llevar el coche allí Porque no eres un taller Concertado No tienes vinculación con ellos y demás No, no Me dijeron que bajo ningún concepto Podía llevar el coche A cualquier taller de España Menos a GT Automotive Vale ¿Te han pagado la reparación? Esta mañana me han hecho el ingreso Después de haberme cagado ¿Te han pagado todo? No ¿Qué no te han pagado? La franquicia la he pagado Bueno, pero eso porque te tocaba Pero me refiero Escúchame Yo tengo más de 12 seguros con AXA Le va a dar igual La franquicia te tocaba pagar Le va a dar igual Pero te han pagado todo Todo Vale Esto lo quiero decir Porque muchas veces me decís ¿Qué no van a pagar? Han pagado el precio de mano de obra A mi precio de mano de obra Porque este señor en su póliza Tiene libre elección de taller Y al tener libre elección de taller Puede llevar el coche al taller Que a este señor le dé la real gana Lo que pasa es que las compañías Suelen tener acuerdos Con distintos talleres A los que les pagan un precio de mano de obra Ridículo Bajo mi punto de vista Entonces no podemos dedicar el mismo tiempo Ni el mismo cariño Ni hacer las reparaciones de la misma manera Me ha quedado suficientemente claro Cuando he visto las fotos Es así ¿Cuántas fotografías te hemos enseñado? Uff Igual he visto 40 o 50 fotos Pues habrá unas 150 Porque le he cortado a Víctor Y le he dicho que paráramos para hacer el vídeo Es increíble El asunto es que Mide con lupa Los tornillitos nuevos todos La masilla nueva toda No había masilla Llegaba masilla de Alfa Romeo Me lo dijiste Caducada No pegaba bien Tuvimos que esperar a otro lote Que hicieron que lo fabricaron Sí Pero claro Por eso tenemos un precio de mano de obra mayor Pero evidentemente Porque ese trabajo lo vale Yo creo que cuando Mira Cuando tú traes un vehículo Que es muy difícil de conseguir Que llevas muchos años De estar de este vehículo Y lo consigues Yo creo que Lo que menos te importa Es el dinero Hombre Todo influye Pero lo que quieres Es que cuando tú coges el vehículo Y lo sacas a carretera Salgas con todas las garantías De que está todo bien puesto Como si saliera de fábrica Y yo a mi eso No me queda la menor duda Porque claro Al principio Una reparación Será pequeña Bueno Que ha costado Mucha pasta Cuéntalo ¿Cuánto ha costado? 11.854,80 Que yo Yo no sabía el pico Si ya que eran sobre los 11.000 euros Eso de acuerdo no Pero reconozco Que claro Son piececitas Ostras Es que son piezas Que valen una pasta Valen una pasta Claro Porque al final De los 11.000 y pico Que ya se iba incluido Vamos a hablar De que 7.000 y muchos Son piezas Son piezas Son piezas Yo cuando vi la mano de obra No es por salir Yo no me asusté La mano de obra La vi Porque ya sabes Que me has hecho El mantenimiento habitual Del vehículo Me pasaste una factura Y yo vi unos precios Y te hemos hecho la distribución Y todo Que para hacer la distribución De tu coche Queda montar el lateral del coche Lo vi en una foto Que me mandaste Claro Que lleva mucho trabajo Y luego un utilaje especial Porque es una distribución Que tiene que ir calada A la milésima Con un reloj comparador Y todo muy bien hecho Porque va tan apretado el motor Que como te pases un poquito La has liado Y no va fino Entonces Oye Todo eso está ya resuelto El coche ya está funcionando Estamos deseando entregártelo Lo tenemos ahí fuera Vamos a salir Vamos a salir A quitar la funda Y compañero Ya sabéis Si vuestra compañía Os dice Que no Que no Que no Que no Y se pone cabezona Lo que Vale No es lo que os diga Ni la compañía Ni vuestro taller Ni yo Es lo que ponga en vuestra póliza Si en vuestra póliza Lo pone Finalmente Aquí lo veis El resultado es el siguiente Se tiene que pagar Si En este caso Me dijeron No le vamos a poner ningún problema Ángel De verdad No te preocupes Cuanto tiempo Desde que hemos terminado el coche Un mes Un mes Hasta que han pagado Y porque han pagado Porque hicimos la semana pasada Un vídeo Un vídeo Dándoles bien de caña Y automáticamente Ya al día siguiente Ya le están escribiendo Lo hicimos el jueves O el viernes Y el lunes El agente de Barcelona Que no me ha llamado nunca por teléfono Me manda una fotografía De la orden de pago Yo llamé el martes A la compañía Y me dijeron Si, si El lunes Se ha hecho la transferencia Pero yo no la tenía Porque además Había que hacer Un traslado de dinero De la misma cuenta A tu banco Por eso Estaba intentando esperar Al final lo pagué yo Y hoy me han ingresado Pero yo creo que se han demorado En exceso No, no, no Se han demorado una barbaridad Y no hay derecho A que tengamos al cliente Una hora Uy, una hora, perdón Un mes Un mes Con el coche Sin poder utilizarlo Ocupando sitio en el taller Pero claro, ya este hombre ¿Qué le hago? Le facturo 65 euros diarios Ahora por 30 días ¿Qué tiene? Ahora le vamos a pasar la factura Ahora tendremos que pasar la factura Correcto Porque mi condicionado lo dice A partir del tercer día Del coche terminado Hay que pagar Correcto Estancias Porque esto no es un parking Exacto Entonces Que las compañías Vayan aprendiendo Que la gente cada vez Tiene más información Y que no vale todo Que estamos hasta las narices De que se nos tome el pelo Y yo estaré aquí Reivindicando casos Como el suyo Como el de Tomás Porque no hay derecho A que se vacile a la gente De esta manera Por lo tanto AXA La experiencia que hemos tenido Con el coche de Tomás Ha sido malísima Muy mala Y esperemos que mejoréis Porque encima Tomás Cuando os quiere el coche Lo compra con el seguro de AXA Del anterior propietario Del anterior propietario O sea que siempre ha sido El coche de AXA A todo riesgo Siempre Y no O sea es que no sé Como le habéis podido poner un problema No lo entiendo Al final 12 seguros tenemos ¿Verdad Tomás? Largos ¿Qué pasará? Que te irás de AXA Pues casi Bueno Con toda seguridad Es que no hay otra Porque no se puede confiar En unas personas Que cuando hay una avería O un percance De cierto calibre O un calibre grande Te mareen Porque yo cuando me pidieron El importe del seguro Yo no puse pegas Claro Esto vale Y si lo quieres en taller AXA Te rebajamos el precio No, no Yo lo quiero En el que yo elija Por lo que pueda pasar Y luego ha sido No ha sido verdad La verdad es que se han demorado Y han sido muy poco formales A la hora de solucionar los problemas Él es muy políticamente correcto A la hora de decir las cosas Yo sabéis que lo digo De otra manera Pero al final Hemos llegado a la misma conclusión Y es que Los seguros son todos muy buenos Hasta que tienes un problema Hasta que te ocurra ¿Verdad? Correcto Pues seguiremos sacando por aquí Lo digo para que todas las compañías Tomen nota Haced las cosas bien De verdad No en mi taller Sino en todos Haced las cosas bien Valorad a vuestros clientes No todos los clientes son iguales No todos los clientes quieran engañaros Ni estafaros Pero al final Tenéis que tener una cosa en cuenta Todos los años Dáis millones de euros de beneficio Gracias a señores como Tomás O como yo Como todos los que tenemos coche Entonces por favor Cuando tengamos un problema Tomáoslo en serio Y dedicar la atención Que necesita cada cliente Pues este señor estaba desesperado Yo cuando recibí Tu telegram Que me ponías Ángel Estoy hasta los Co Y puntos suspensivos Por favor Échanos una mano Es cuando decidí hacer el vídeo Y mira Bendito vídeo Porque al día siguiente A los dos días Ya teníamos respuesta Fue el fin de semana Y el lunes teníamos respuesta Y eso es lamentable Bueno vamos a quitarle la funda al coche Venga Vamos por allá Ha llegado el momento Cuatro meses de expuesto más Cuatro meses Los honores Tira de la funda Bueno vamos para allá Bueno es este tu coche ¿no? Bueno ¿En el mismo color? En el mismo color Todo igual Coincide el rojo Y me dijeron que era muy difícil pintar el tricapa Era súper difícil pintar el color tricapa Pero ha quedado de maravilla Te damos la llave Y para Teruel Venga ¿Te parece? Pues a la familia Otro vídeo más Hasta luego Hasta luego